buenos días o buenas tardes o buenas noches en este vídeo les voy a compartir el nombre de algunos animales en mi je empezaremos con el pájaro que en mi je se dice con la ardilla se dice que el pájaro carpintero a red el zorro watch el venado hachú el zorrillo para el tlacuache por el conejo hoy el corre caminos y el ratón el zopilote el águila y por último el armadillo que se dice esto ha sido todo por ahora espero les haya gustado y espero lo practiquen en su casa gracias por ver el vídeo hasta la próxima